Sí, muy buenos días. Estoy muy contento de estar acá, en mi pueblo, en Atacaima. Realmente tengo gran fe que como compositor, como escritor, como artista, como representante de la cultura de Atacaima, en esta administración, sé, tengo gran fe que nos va a ir a los escultores totalmente bien, ya que, pues creo, hay gran entusiasmo en la nueva administración en cabeza del doctor Alberto Maño y la preparatora social de la doctora Diana, que en sacar adelante a Atacaima, revivirla, pues justamente con nosotros los escultores, revivir ese nombre de la América del Folclor. Así, en este orden de ideas, quiero presentar un saludo de orgullo especial a todo mi pueblo de Atacaima, a todos mis favorecedores, a toda mi gente querida de mi pueblo, las veredas, comunidades, a todos, y desearles una feliz navidad y un venturoso año 2017, a todos. El nombre de Adolfo Kulma, su compositor, Amigo.